Que es Ibai el que esta allí subido campeando, matando Vamos a reventarlo, vamos a reventarlo Llevo, llevo la pistola de Grefg Llevo la pistola de de Grefg Llevo la pistola de de Grefg Llevo la pistola de de Grefg Amazing, amazing Ahora si prepárate eh Prepárate Dime alguna frase mítica de de Grefg Sigo? Voy para allá Voy para allá Así que Sigo La